Miren nomás carnales, esta Nissan Zona, el sonidón que tiene, son como 120 mil pesos lo que le ha metido en equipo de sonido Más aparte, el turbo que le va a poner, que le va a poner un turbo que le costó 15 mil pesos Más una EQ Project, que es una computadora reprogramable, le costó 5 mil pesos Unos 200 mil pesos en esta Nissan carnales, caso máquina Sus rines de titán, 18 pulgadas, unidades principales en LED, el spoiler DS-10 La pintura se ve impecable, como gotita de agua, y chequen el sonido carnales Trae sus 3 bajos kicker CBX de 12 pulgadas, 14 medios de 6.5 DS-18 8 tweeters, un ampli Nemesis de 8 mil watts para los bajos, y 2 amplis Magnum Esos amplificadores carnales, cuestan un billetote Y aparte de todo, mi compa, ahí nos está poniendo que ya tiene una admisión de 240SX Porque le va a poner un turbo Mi compa, con todo eso que le ha metido ya, y aparte un turbo Súmale unos 100 mil pesos más o menos en la adaptación Eso yo se los digo en mi experiencia, que ya le puse turbo a la chanatona Que muchos se me espantaban En este video vamos a hablar mucho de precios carnales Despertando un poquito el morbo en la gente Y llamando su interés Y nada es presunción Es simplemente compartir costos Por lo menos una vez al año Procuro compartirles este video que les estoy grabando carnales Es reaccionando a las trocas de mis suscriptores A sus proyectos Y aquí quise hacer la dinámica un poco más diferente Para despertar ese interés Que me comentaran cuánto han gastado en sus proyectos En todo lo que le han hecho Espero que hayan cumplido con ese requisito carnales Y por cierto Me van a ver con esta toallita Porque hay muchos animales Bobitos y moscos Acostúmbrense a ella Aquí me la voy a poner de una vez Miren nomás las vestiduras de las puertas carnales Elevadores eléctricos Que trabajo tan bonito le hicieron mi compa Con sus tiras LED Trae unos acrílicos Muy bien integrados Y esas bocinas Que tiene ahí en la ventanita Aquí de atrás Que aquí lo conocemos como el famoso pasabote Aquí en mi región Hay muchas troquitas Con bocinas afuera de las trocas O sea Abajo del chasis les ponen bocinas Enfrente en la parrilla Bocinas marinas Algunas bocinas normales Y que se echen a perder Cuando se tengan que descomponer Acá busqué su dinero Y no hombre Si yo hiciera eso en los videos carnales En internet Son tan delicados Que Pero mi compa Ahí tiene sus bocinas Se debe escuchar Pasadito lanza La admisión de 240 Quiero compartirles algo carnales Esta admisión Ponerla en las de 21 Me preguntan mucho Y sale caro La verdad sale caro Yo gasté como 20 mil pesos Más o menos Entre el costo de la admisión La instalación Para que funcione Y que quede a punto Si se gana un poquito Más de potencia Pero no es mucho Pero hay que cambiarle La computadora Para reprogramar Ese detalle Porque no se puede Reprogramar la original Y tanto gasto Para un poquito Más de potencia Yo la dejaría original Pero como usted dice Que le quiere poner un turbo Jálese las greñas Mi compa Se va a dar muy perro Ese motor Miren Ahí están los animalitos Miren Me los voy a comer Ah Pura proteína Miren Un S10 del 2001 Miren los rines Esos Que chilo se le ven Dice que ha gastado 25 mil pesos En parrilla Faros Calaveras Y hasta en sonido Yo la veo un poquito Levantada de atrás Mi compa Trataría de dejar La parejita De ahí en fuera Está perfecta Otra S10 Se dejaron venir Y esta dice Que trae un motor 5.3 No nos puso foto Mi compa Pues para decir Está muy fácil decir Ya vamos a creer Pero si nos había dejado Una foto Mi compa De perdida Para verlo Checo el SX Con una Blazer 91 Y trae un 5.3 Dice que ha gastado Alrededor de 90 mil pesos Y todavía lo que le falta No nos puso foto Mi compa Estamos tratando De hacerlo un poquito Más rápido Esto para que alcancen A salir Muchas troquitas En el video Ah tu máquina El cambiazo Carnales Miren ahí está El antes Y está el después Ahí se dan cuenta Ustedes más o menos Lo que le ha hecho Pero cuánto ha gastado En ella A ver Más o menos Ustedes cuánto le calculan Le puse un SX5.3 Con extras O sea ya con chochos Ya le invertió sonido Trae 3 medios De 8 pulgadas Por puerta Dos bajos de 10 Como 50 mil pesos En puro sonido Carnales Y en el swap Lleva 120 mil pesos Más pintura Llantas, rines Y suspensión Otro 50 50 y 50 Más 120 220 mil pesos Carnales Y le falta mucho Todavía No hombre mi compa Mis respetos Se ven muy bonitas Su SX Esa generación Me gusta mucho Las cuadraditas Lo felicito Siga adelante Mi compa Y miren aquí Nos deja otra foto Donde tiene luces En la parte de abajo Ya andando en el ambiente Por ejemplo Allá en las dunas Que se te haga de noche Esas lucecitas Se ven bien chila Carnales Salieron las toyotas Carnales LS 6.0 Estándar Santos cielos Y que lleva cerca De 200 mil pesos Carnales Uff Y yo me espanté Con la Griselda 166 mil pesos Llevaban la cuenta De la Griselda Allá con lo último Con el aire acondicionado No lo último Porque no sé Si esto es diferencial Ah por cierto Todavía estamos en eso Carnales Por si ya me pusieron En los comentarios No sean desesperados Va a quedar Cuando tenga que quedar No pues si se gasta Una feria carnales Pero pues Esta es mi chamba Hacer videos Contenido con mis trocas Y pues lo que haga con ellas A mi pues me deja un ingreso A mi me sirve carnales Y esta toyota Con el 6.0 Casi ha de volar Mi compa Del 5.3 Al 6.0 Hay mucha diferencia En potencia Obviamente también En costos Es más caro Pero ojalá Muy duro el 6.0 Mira ahí nos comparte Una foto Donde se anda Divirtiendo el viejón En el lodo Que chulada Para eso son Para disfrutarse Los proyectos Y esta trocona Mi compa Dice que lleva 150 mil Gastados en ella Una dochona D100 Del 72 Ya trae un LS 5.3 También carnales Es que Dejen que pase El carrito Ese de sonido Ah les decía Que trae un 5.3 Esta dochona Yo pienso Que ese motor 5.3 Es tan comercial Carnales Y es fuerte Y es muy modificable Por eso Yo los cogí Para la Griselda No quise ponerle Un motor raro Exótico De esos Que vas a batallar Si te fallan No quiero batallar Carnales Entonces Yo sé que Si algún día Ocupo alguna refacción Para ese motor Me las encuentro En las abritas En el cereal Ahí sale un pistón De un 5.3 De regalo Estoy exagrando Y aparte El viejón Tiene una de 21 Ahí se alcanza A ver atrás Una Ranger Me gusta mucho La Ranger También carnales Y esta está Perrona Pues mi compa Dice que ya La ha metido Rodado Lleva con ella 20 años Y le ha hecho Muchos detalles No pues la neta Si se le ve A mi compa Está chilo El spoiler ese Con faritos Redondos Sus buenos rines Bota aguas Y se me antoja Para un swap 5.0 Ando muy metido Con los foringos También Ese swap Está perro Carnales Según yo No es tan caro Hacer ese swap Está divertido La neta Me gusta mucho Checa lo que dice Mi compa Dice que no puede Hablar De lo que le ha metido De feria Que porque Ahí está su mujer Cerca Híjole Carnales Yo también tenía Ese problemita Hace tiempo Antes de hacer videos Pues que es cierto Carnales Teniendo uno Prioridades Responsabilidades Cómo te vas a poner A meterle lujos A la troca Teniendo otras cosas Más importantes En tu casa Y pues Con estos los videos Ahí me zafé yo Ya de eso Porque resulta Que pues me generan Ingresos Mi mujer lleva Una tajadita Ahí para la casa Entonces ya Se acabó Ese problema Carnales Y me dio pena Híjole Me dio pena Porque es real Pues ¿A cuántos de ustedes Comenten ahí Que tienen problemas Con la mujer Porque gastan En sus proyectos Más de alguno Va a votar ahí Es muy bonito Se mandilones Se duerme a gusto Esta Frontier Está perrona No me había tocado Ver una Con rinas así Grandes Y llantas chiquitas Por lo regular Me tocaba verlas Pero con llantas Taconudas Que lleva como 180 mil pesos Que le puso Supercharger Y compa Me hubiera puesto Una foto Al motórum Igual le vamos a creer No nos queda de otra Pero si me hubiera dejado Una foto Mi copa Está chila la truquita Esta es una moto Que está inspirada En la Chanatona ¿Por qué creen Carnales? A estas alturas Todavía me preguntan Que si por qué Le digo Chanata O la chiste Son unos pájaros Negros carnales Que hay aquí En mi región Y así le decimos Chanates En otras partes Le dicen Zanates Con Z al principio Que buen proyectito Una NP300 2018 Lleva aproximadamente 100 mil pesos Invertidos Le cambio de asientos Consola central Rines Estribos Estéreo O sea Equipo de sonido Debe tener un sonidote No nos puso No nos puso foto Del sonido Pero dice Que le va a poner Un cajón Cuarto orden Como el de la Chanata Aparte Le va a hacer Un swap LS 5.3 Que comenta Que ya está en proceso Pues es un dineral Mi compa Y pues quiere tener Todo el kit En su NP300 Le va a quedar Muy divertida Que ya le cambió Esta diferencial Ya le puso Un no positivo Uh viejo Que bonita Nissan A ver Yo sé Que aquí van a salir En este video En su mayoría Nissan No entiendo Por qué me sigue Tanto Nisacero A mi Pues si Por la Chanata Y la Griselda Esta Nissan Doble cabina Que bonita está Con sus rines De Pathfinder Unidades Blackhousing Botaguas Y le ha hecho Un montón de cosas Mi compa Está achaparrada 3 pulgadas La verdad Lo felicito Porque está muy bonita Su D21 Doble cabina No soy amante Yo de las borreras Siempre he pensado Que como que le quitan Vista al frente Pero no me haga caso Mi compa Su troca Usted le hace Lo que usted quiera Igual Las llantitas Se me hacen Muy bajitas Tal vez una Un poquito más grande Por el cuidado Más que nada Del ring Remigio Con su Bronco 2 Dice que ya lleva Unos 85 mil pesos Y no se le nota Cuanto a usted Les pasa también Eso carnal Es que les meten Y les meten Y no se le ven Pero porque son Más que nada Cosas mecánicas Una Bronco 2 Siempre he querido Tener una de esas Troquitas Me gustan mucho Y miren nomás Este C10 Con un 6.0 Estándar 4x4 Imagínense Dan a 60 Es un diferencial Muy grande Y llantas 40 Es que está Enfocada totalmente A las rutas Chequen nomás Como está flexiando La defensa de fierro Trae su winch Fíjense que el rollo De las rutas Híjole Se maltratan mucho Se golpean mucho Si decidiera yo Meterme a ruta Sería en un proyectito Totalmente diferente Y me buscaría Una garra de troca Y cola chintegua Que no me pesara Si la golpeo Pero si Está chilo el rollo Solamente eso Que si se golpean Mucho los carros Aquí está ahora Una blazer También bien rutera Dice que lleva 70 mil pesos Invertidos En ella Rines Defensa de metal Winch Se ve muy enfocada A las rutas De mi compa Iván DLT Y estas Nissanzonas Muy perronas De mi compa Alejandro Ubico muy bien Su página Mi compa Y le mando un saludo Tiene una Nissan chaparrita Y una 4x4 Muy bonitas Esta Nissanzona Dicen que le ha metido 11 mil dólares Nada más Pero mi compa No me dijo En qué pues Hasta eso Que si se ve bien chila Y miren Ahí trae abajo Su spoiler De una blazer Porque el de la S10 No tiene ese hoyo Para los faros Esos rines No sé de qué carro son A ver Póngame en los comentarios Que también se ve chila Y miren Esta que perro No se le ve En los asientos Del compa Sergio Esparza Dice que lleva 70 mil pesos En pura restauración Parrilla Defensas Asientos Es lo que le puso Que se alcanza a ver Aquí en la foto Rojos Siempre me llamaba Mucho la atención Carnal Es unos asientos rojos Para la Griseldona A ver Esta otra Nissan Del compa Si se ha ido Y en mi compa Nada más Como estaba antes La Nissan Y como está Ahora No pues quedó Machín la palomona Mi compa Como le dice usted Dice que falleció Su papá Al mes de regalársela Carnales Ya le ha metido 65 mil pesos Y que todavía le falta Motor Y sonido No hombre Mi compa Usted ya no va a soltar Esa troquita Más por lo que significa Para usted Debe tenerle Bastante cariño Y la neta Que es un cambiazo Se ve muy chila Síguele para adelante Mi compa A tu madre Que perro El frente De la troca Está Oiga Ya trae esa defensota Sí O como le hizo Se ve muy perre Muy imponente Las luces Miren que chulada Esta bronco Checa nomás Dice que ya lleva 110 mil Con todo y troca Un gato Le puse un frente De las broncos Nuevas carnales Ah bueno Es que la modificó La diseñó Y la fabricó Entonces Ahí está Y todavía está En proceso Lo del audio Está chila Y miren carnales Para variarle un poquito Aquí estoy siendo aleatorio No estoy siendo preferente Kelvin Martínez Con su gran Prix GTP99 Super cargado Trae un montón De chochos Les voy a ahorrar El leerlo Yo ya lo leí Pero dice que mi compa Tiene 400 caballos De fuerza Más o menos Con todas esas modificaciones Que le hizo Y con intro 500 caballos De fuerza Sí le creo mi compa Por su supercharger Que lleva invertido Más o menos 90 mil pesos Ahí se ve en la foto Miren carnales Ahí se ve el supercharger Aquí a mi compa Yo le hice un fotomontaje Y dice el viejón Que terminó De confirmar Con el fotomontaje Con estos rines Siempre he pensado Que un fotomontaje Te saca la duda Principalmente En rines En color De que después No hayas gastado dinero Y te estés arrepintiendo De que Ah no me gustó Cómo se ve Pero pues ya gasté Y con un fotomontaje Yo siempre me ahorro Es Porque no siempre Es acertada Una modificación Ya me ha tocado Pues por eso No las grabo carnales Porque no me va a gustar Cómo va a quedar Pues ya no la hago Y me ahorro esa feria Que iba a gastar Sin saber Cómo iba a quedar A este vato Me traigo un bobito Por cuántas popas Habrán dado A ese bobito Pues dice que nomás Le falta el 5.3 Y no Mi compa Sabía que ha gastado Mucho dinero En su proyecto Mi compa De la grosera D21 Con swap 3.8 Supercharger Mi compa Yo soy su suscriptor Lo sigo en su canal De YouTube Y miro sus videos Miren carnales Mi compa También hace videos Para YouTube Con su D21 Y está chilo La neta carnales El swap 6 cilindros Supercharger De un Grand Prix 2002 Así como el que acabamos de ver Creo yo que serían iguales No estoy seguro En una D21 Ese swap Va a quedar bastante violenta Se ve que la troquita Está enfocada Totalmente a rancones Ahí están sus llantas de goma Le he hecho un montón De cosas carnales Clutch Transmisión Abanicos eléctricos El swap Que trae su supercharger Y todo lo que ocupa Un swap Y dice mi compa Que ya lleva alrededor De 60 mil pesos Gastados En su swap Y lo que le falta Todavía Pero yo sé que Esa troquita va a quedar Bien chila carnal Yo los invito Carnales A que se suscriban Al canal de mi compa La grosera D21 Para que apoyen El proyecto De alguna manera Sus videos Generan un ingreso Extra Pues para apoyar Ese proyecto Del swap Que pues No está saliendo Nada barato Carnales Apoyen a mi compa Al que le interese Carnales Ahí está Una cortesía Del compa Ordo Recomendando A mi compa La grosera D21 Chequen nomás La foringona D71 Le ha cambiado Le ha cambiado motor Transmisión Diferencial Barra de tracción Encendido MCD Cableado Asientos Un montón De cosas Que ya perdió La cuenta Y todavía Se ve fea Lo bueno Es que usted Solo se echa Carrilla Mi compa Que perrona La colita Que tiene atrás Miren Y miren Esta D21 Que dice mi compa Que le ha metido 60 mil pesos En mantenerla original Ya no son Modificaciones Y dice que tiene 17 años Con ellos Se ve que Es de pura chamba Como que se dedican A algo de No sé Discomóviles Porque la trae Bien cargada Mi compa De bocinas Compa Beto Trocas También lo sigo Mi compa En YouTube Así lo pueden encontrar Esta es Su Ford F-150 Ahí está El antes Y está el después Dice que lleva 6 mil dólares Invertidos En su foringa Tanto en suspensión En rines En llantas Interiores Que serían unos Como está el dólar Ahorita Unos 100 mil pesos Más o menos Y lo que le falta Todavía Se ve muy chila Su foringa Con Pabeto Trocas Uff Que buena Está la 720 4x4 Esta miren Dice que ya perdió La cuenta De cuánto ha gastado En ella Que buenas llantas Con roll bar Muy perrona Una Datsun Dice que no lleva La cuenta Me llama mucho La atención Carnales Tener una Datsun Me interesan mucho Varios swaps Para una Datsun Están muy chilas Ah que bonita Miren esta De 21 Esos rincitos Me gustan De hecho Cuando yo estaba Buscando unos rines Para mi chanata Los de la Pathfinder También buscaba Uno de estos Porque si me gusta Como le quedan Se ve muy bonita Su troca El compa El compa Jesus Dice que ya lleva Una feria Así puso él La Ramzona Tombadita Está chila Y chequen la colita Que se le ve Ahí arriba Del capacete Del compa Juan Luis Con su Toyota Pickup 22RE Es diferente Al 22R ¿Verdad? Dice que tiene Kit de fibras Pintura Suspensión Y motor Aproximadamente 115 mil pesos Ha gastado En su Totoya Que perrona Está Miren Ensanchada Las llantonas Se ve muy perrona Miren nomás Allí está el motor Como que está cuidando La bahía Porque ahí se ve Se le notan los headers Su filtro de alto flujo No estoy seguro Si le cambió el radiador Y miren Ahí está el antes No Pues si hay mucha diferencia Hasta que sale Una Mazda Carnales Del 87 Dice que trae Weaver Headers Ventiladores eléctricos Radiador De B 2600 Rines 118 Trae equipos unidos Con amplis Magnum Cámara reversa Un montón de cosas No nos puso Cuanto gastó Mi compa Un estimado Cuanto habrá gastado Carnales En ella Pónganme en los comentarios Mi compa Uff La rangersita Y esta Carnales Con un swap LS 5.3 Es lo que yo les digo Trae headers Tubería custom Silenciadores Magnaflow Bombas nuevas Radiador Ventilador nuevo Toda la suspensión Nueva Lift kit De 4 pulgadas Road country Llantas 31 Por 10.5 Van más de 200 mil Pesos Carnales A su mecha Si sale caro Carnales Un swap Hijo de la chintegua Si se ponen a sacar cuentas Es una feria Y aparte son cositas Que uno después Ni se acuerda Se va a largar la cuenta Y saben que me gusta Esta ranger Que se ve como original A la hora de encenderla Es donde te das cuenta Los chochos Que trae Y el motorón Que perro se va a escuchar En esa troquita No te esperas Ese sonido de escape En una troca así chiquita Lo felicito Mi compa Está muy chile Su ranger Y hasta aquí Carnales Vamos a hacer corte Ya porque Ya son muchas troquitas Me dejaron Como 250 proyectos Para revisar En los comentarios Me gustan estos videos Porque dejo contento A la gente Que si le reaccioné Pero pues Lo que no me gusta Es que no alcanzo A reaccionar A todos Carnales Lo siento No puedo tener contento A todo mundo Pero pues comenten Ahí también Ustedes Cuanto han gastado En sus proyectos Déjenme saber Si han hecho swaps Equipos sonidos Lo que sea Y cuanto han gastado Carnales Que pues Se gasta Una buena feria Pero ni modo Se divierte uno Bastante con los proyectos Muchas gracias Por su tiempo Mis compas Ya nos vemos En un siguiente video ¡ÁNIMO!